Seguimos avanzando junto a ustedes y fin de las 12 con 15 minutos. Le damos ya la bienvenida a este espacio dedicado 100% a la música. Qué bueno cuando podemos conocer noticias de nuestros artistas locales, nacionales, de lanzamientos, además de nuevos trabajos ya a puertas de un nuevo disco. Nos referimos al trabajo de Cuervos del Sur, que acaban de lanzar un nuevo single, que como decíamos es el primero esperando el nuevo disco de la luz. Se llama y recibimos a Diego Contreras, a Pedro Durán y también a Jaime Sepulveda en esta oportunidad para hablar acerca de este trabajo. ¿Cómo están, chiquillos? Excelente. ¿Cómo están a ustedes, Camila, Luis? Muchas gracias por invitarnos. Tremendo año para ustedes también, ya cerrando este 2023 con este nuevo single. Para que nos cuenten un poquitito cómo se ha desarrollado también este año, bastante particular porque ya nos han dicho varios artistas por lo menos ya se está retomando con más fuerza todo lo que obviamente durante la pandemia y un poquito pos-pandemia se fue mermando también en el trabajo artístico. Claro, este año hemos vuelto a tocar en vivo, nos hemos estado presentando a lo largo de todo Chile, anduvimos por allá en Conce en el mes de mayo, así que vamos a volver pronto. Vamos a estar este fin de semana tocando en el foro de la Universidad de Conce el sábado en el Festival Cuenca, el festival ecológico que se está llevando a cabo desde el jueves, jueves, viernes, sábado y domingo ahí en la Universidad de Conce. Oye, buenísimo, buenísimo, como tú dices, festival somos Cuenca de este año 2023 y Jaime, bueno, cuéntanos un poco acerca de este nuevo álbum que se viene ya, porque como bien dice nuestra OJC, fue producido por Alain Johanes, un tremendo músico chileno, radicado también en el extranjero por muchos años, trabajando con tremendas bandas y hoy día también con muchos trabajos justamente con chilenos. Chasudio el rey. Para que nos cuenten, efectivamente ha estado acá en Concepción, en el festival, pero también en distintos escenarios. Cuéntanos un poco cómo fue ese trabajo. Ha sido espectacular la suerte que pudimos tener de poder contar con Alain. Estuvimos trabajando en la preproducción alrededor de dos semanas. Estuvimos con él un mes y medio haciendo todo el proceso hasta antes que él tuviese una gira por Europa ahora durante septiembre. Así que hemos estado trabajando, desarrollando la postproducción del disco en Chile y haciendo trabajos también de masterización en Estados Unidos. Así que ha sido bien. Un trabajo de largo aliento y de hartos procesos. Así que feliz de poder contar con este tremendo ícono rockero, un héroe para nosotros musical. Así que estamos sumamente contentos y orgullosos de haber tenido la oportunidad. ¿Y qué le están cantando en este disco en cuanto a las letras, por ejemplo? Para ir entendiendo un poquito cómo ha ido avanzando, me imagino, también ese discurso propio como grupo. Mira, como bien lo dice el single del disco, este es el segundo single, el primero fue Ascender. Tiene mucho que ver con, bueno, luego de todos los procesos que han ocurrido últimamente en nuestro país y en el mundo también, tiene que ver con, y también nos dimos cuenta durante la pandemia que muchos de nuestros seguidores han escuchado nuestra música y los podíamos acompañar en esos momentos tan difíciles que vivimos hace poco. Entonces, tiene mucho que ver con cargarle una energía positiva a quienes escuchan el disco, a quienes escuchan las canciones, cada una de ellas, y poder entregarles esa energía positiva, esa energía realmente necesaria para recargar con luces, lugares que realmente están muy oscuros y son muy difíciles. Oye, y entiendo, en este nuevo disco también se dieron como un permiso, como músicos y como banda, ¿no? Porque siempre ligados a lo que es el rock, por supuesto, pero también el folclor latinoamericano, con los tradicionales instrumentos que ustedes ya nos venían presentando antes, pero se suma uno nuevo, ¿ah? Y este, por lo menos para mí, era la primera vez que lo escuchaba, el melotrón. A ver si nos pueden contar un poco, primero, qué es este instrumento. Y segundo, también, ¿por qué deciden incorporarlo en esta oportunidad? Bueno, ese fue uno de los instrumentos que agregamos. En realidad, para Corvo del Sur CEP, es importante estar experimentando de ingeniería, es parte del sello nuestro. Entonces, así como agregamos el melotrón, se agregaron un montón de cosas. El forche que el instrumentista vino, agregó también Moseño, con varias las capas de cosas que incluimos en este disco que no habíamos ocupado anteriormente. Entonces, aparte de las teclas, Nico, hay un melotrón, hay un Leslie también para el Roder. Hay más que vamos probando, también efectos. Siempre estamos tratando de nombrar y buscar una sonoridad distinta para poder, obviamente, hacer crecer el sonido. Y eso implica un desafío también para ustedes como músicos, en particular, cierto, cada uno en lo suyo, pero también como banda, me imagino, ¿no? Porque hay que, de pronto, repensar algunas cosas, además de la especialización, si lo llevamos como a términos súper profesionales, ¿no? Porque eso finalmente es lo que es. O sea, tengo que primero conocer el instrumento, saber de qué va, también si tiene sentido y lógica con lo que nosotros queremos entregar como mensaje. Hay harto que hacer ahí, me imagino, ¿no? Hay una estética de cuerpos que nosotros manejamos, en realidad. Si bien, claro, siempre queremos experimentar, nosotros tenemos una manera de sonar. Hay una corriente de estilo que se ha llamado Rock de Raíz, que, me imagino, nosotros en dinero... Hay muchas bandas, empezamos con eso, pero nosotros la tomamos y la hicimos nuestra un poco. Entonces, si bien, claro, queremos experimentar, siempre tenemos un hilo conductor dentro del mensaje que queremos entregar y una estética que se apega un poco al disco. En este caso, claramente, Alain Yohanes fue una persona que tuvo parte, gran parte, algo que decir con respecto a esa nueva sonoria. Oye, chiquillos, ¿y qué queda ahora en el checklist de este 2023? Porque, obviamente, ya lo decíamos al principio, estamos en la mitadita ya de noviembre, cuenta regresiva ya, sin duda, para cerrar este año. Para que nos cuentes un poquitito lo que va quedando, sabemos que el verano también tiene harto movimiento para los artistas, todo lo que significa la reactivación también de los shows de los municipios, en fin, para que nos cuenten un poquitito desde ahí, si los vamos a volver a ver acá en el sur. Bueno, como te comenté en un principio, este sábado vamos a estar allá en Conce, así que para todos los amigos de la región que nos siguen, vamos a estar presentándonos en el foro de la universidad. Es un evento gratuito, el sábado durante la tarde, la música empieza a flor de guayaba más o menos como a las 6, nosotros vamos a estar tocando como a las 8, así que para que todos los amigos de Conce asistan este sábado al foro de la universidad. Y por lo pronto acá en Santiago, la próxima semana tenemos el gran lanzamiento de este disco que vinimos trabajando con Alain Yohanes como productor y también durante la próxima semana se va a estar publicando este disco en las redes para que lo escuchen también, estén atentos ahí en las plataformas que va a salir publicado durante la próxima semana. Oye, sí, porque eso es otra cosa, primero tenemos este single que ya está en las plataformas para poder disfrutarlo, pero seguro que los fanáticos están esperando el lanzamiento del álbum. Ahora, sin hacer tanto spoiler, aunque yo creo que en realidad para ustedes también es normal contar un poquitito lo que vamos a ver el día sábado, ¿vamos a poder escuchar este disco completo? ¿Vienen con la música que ya muy bien conocen los fanáticos y nos van a dar luces nada más del lanzamiento de la próxima semana? ¿Algo que nos puedan adelantar, Jaime? Claro que sí, vamos a ir a tocar ahí al foro de la universidad, vamos a tocar el single, vamos a llevar alguna otra sorpresa, preparándonos además para lo que va a ser el lanzamiento en el Teatro Copulicán en Santiago el 24, así que obviamente tocaremos algo del disco y aprovechar también de invitar en esa instancia y ahora a todos los amigos de esta región y alrededores para que nos acompañen en esa fecha, va a ser maravilloso, también va a estar Alan Johanes abriendo el show, así que, y otros amigos también que estamos invitando, así que va a estar súper bonito, agradecidos a ustedes por darnos este espacio para poder convocar a la gente y felices también por lo que está pasando, ahora de hecho estamos en la sala de ensayo, en pleno ensayo para trabajando y armando todo el espectáculo de S24, así que... En plena faena. Eso, muy bien, y ustedes conocen obviamente también el sur de nuestro país, así que también tienen que prepararse en la vestimenta, porque sabemos que acá casi saben lo que puede pasar con el clima. Bueno, hay algo de anuncio de lluvia, chiquillos, les avisamos desde ya para que vengan preparados con eso. Aquí no nos espantan, si es para que ustedes se preparen, no más. Así es, ya estamos conociendo nuestros pequeños sur, así que iremos bien emparcados y en la brigadilla. Eso, muy bien. De eso se trata, les queremos agradecer por esta conversación, felicitarlos además por el trabajo que ya vamos a conocer durante la próxima semana por completito, por lo pronto tenemos el acceso a este single precisamente que está en las redes de ustedes, y nos quedamos atentos también porque siempre que viene el lanzamiento de disco, después viene Gira. Exactamente. Así que los vamos a recibir aquí en Matinal Nuestra Casa. Gracias, chiquillos. Nos quedamos con su trabajo también para quienes no los conocen o quienes los conocen disfruten de su música y nosotros también nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. 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 Raíces mil En lenta contorción Columna vegetal que unió El nido y el envión La red Corige el lápido constant En el ritmo La humildad Dejando el tallo Y nunca hacia la dirección Forzando al entorno Afronta firme en mi afana Y yo De la sábia Stil y abris De curera Por tizáspera En lenta mis años De la sábia diario De la sábia De la sábia De la sábia De la sábia Canal 9, Billo Billo Televisión Presentó Nuestra Casa Cuentan mis años De la sed y la gloria